Buenas tardes, amigos de la UAM, que gusto poder saludarles de nuevo. Mi nombre es Connie Marchante y estoy aquí para recomendarles una vez más una lectura. Se trata de Los girasoles ciegos, obra de Alberto Méndez. Se trata de un libro de relatos que recoge las historias de la posguerra española del siglo XX. Son narraciones de corte realista contadas con una máxima sensibilidad y con un lenguaje que navega entre la prosa y el lirismo con mucha maestría. Alberto Méndez, nacido en 1941, nos abandonó en el 2004. Nació en Madrid y estudió filosofía y letras. Los girasoles ciegos, la obra que he venido a recomendarles, fue su primera obra narrativa y recibió los premios de la crítica y el premio nacional de narrativa. Merece mucho la pena navegar por sus páginas, ya que es una obra, como he comentado, breve, que se puede acometer poco a poco, relato a relato o como un todo, ya que en algunos de sus personajes reaparecen en varios de los cuentos, lo que nos permite completar sus historias, dominadas, todas ellas, por la sensación abrumadora de la derrota, sea cual sea el bando al cual hayan pertenecido. Fueron tantos los horrores de esta guerra entre hermanos, entre vecinos, que, como todas las guerras, merece una revisión crítica y una reflexión profunda que nos lleve a intentar, por lo menos, no cometer los mismos fallos del pasado. La prosa de Alberto Méndez es delicada y desgarradora a un mismo tiempo y nos invita a una lectura muy enriquecedora, cuyas páginas nos transmiten la seguridad de tener entre las manos una obra de máxima calidad literaria. Así que espero que puedan encontrar esta obra bien en páginas web o bien en sus librerías y, bueno, que la disfruten muchísimo porque realmente es una obra sencilla y profunda al mismo tiempo. Es una obra cuyo lenguaje resulta accesible pero que transmite una sensibilidad poética, lírica, que transciende más allá de las palabras. Y, finalmente, lo que les voy a recomendar, como siempre, pues es que lean, que lean todo, que lean cualquier cosa, que sigan leyendo, leyendo sin parar, porque leer abre la mente, abre el espíritu y lo mantiene encendido, despierto. Así que lean, por favor. Muchísimas gracias. Gracias.